Seguimos en Venezuela, donde la población continúa presionando al gobierno para que ponga en marcha el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Veamos. Grupos de estudiantes venezolanos se declararon este jueves en protesta permanente en contra del gobierno nacional. Estos jóvenes aseguran que respetan la tregua acordada entre gobierno y oposición hasta el 11 de noviembre, fecha prevista para el segundo encuentro del diálogo nacional que se inició el 30 de octubre. Por eso decidieron no marchar de momento hacia el palacio presidencial, pero apuntan que se mantendrán en las calles. Maduro, Maduro, que se ve en detalle, hay que echar de hora para sacarlo de la calle. El primer punto de la movilización fue la nunciatura apostólica, donde llegaron sin incidentes, a pesar de cruzarse con una concentración oficialista. Allí fueron recibidos por el nuncio Aldo Giordano, a quien entregaron un documento con sus exigencias, dirigido al mediador designado por el Vaticano para el diálogo, Monseñor Emil Polchery. Que le den libertad inmediata a los estudiantes detenidos. La segunda, que acepten la ayuda internacional para solventar la escasez de alimentos y medicinas. Y la tercera, un cronograma electoral urgente. Nosotros creemos que también una mesa de diálogo es un instrumento, es un camino. Ahora intentamos hacer este proceso de diálogo, es un proceso. Puedo confirmar que estos temas son nuestros temas también. La oposición rompió el silencio y ofreció detalles sobre sus exigencias en la mesa de diálogo que coinciden con las planteadas por los estudiantes. Además, piden el restablecimiento de los poderes electoral y judicial, así como la recuperación del poder de la Asamblea Nacional. Para ellos, lo más importante es concretar una salida electoral. Nuestra propuesta que llevamos a la mesa es que o la reactivación del revocatorio o la delante de las elecciones para el primer trimestre del año 2017. El gobierno por su lado fijó oposición y rechazó la imposición de plazos. Ni por las buenas ni por las malas. Vendrán más nunca Miraflores. Tras el apretón de manos del 30 de octubre, el gobierno liberó a un grupo de opositores encarcelados y suspendió el juicio político contra el presidente Maduro en la Asamblea Nacional y una marcha hacia la sede presidencial. La expectativa de nuevos gestos entre las partes crece de cara al 11 de noviembre, fecha prevista para el nuevo encuentro.